Una ballena encadenada, que terminó como una isla, un ave muy poderosa, y un amigo algo peculiar. Muchos pensaron que es la copia de Shrek, pero no. La historia comienza con una luz muy fuerte, la cual es incomparablemente veloz, y atraviesa unos campos de cultivo en instantes. Al parecer se trata de un caballo, que se desvanece en el cielo. Al día siguiente, el dueño de los campos de trigo se da cuenta de lo ocurrido, y llama a sus hijos, los cuales ven el desastre, y se explican qué pasó. Pero el menor de ellos, Iván, parece no preocuparse mucho, así que su padre y hermanos le asignan a ser guardia toda la noche, y llegada la hora, prepara unas trampas para capturar a la bestia responsable. Y en cierto punto de la noche, oye un caballo, el cual parece acercarse, y al verlo, nota que este es gigantesco. Él trata de atraparlo, y es arrastrado por toda la granja, e Iván le ofrece todo tipo de regalos y se detiene, pero nada funciona. Entonces es llevado al cielo, en donde la vista es magnífica, pero cae casi ligero, y al levantar la mirada, ve al caballo en peligro, el cual se hunde en el pantano, e intenta ayudarlo, pero su fuerza no es suficiente. Menos mal, lo logra. Al salir, el caballo se encuentra muy cansado, y no puede huir, entonces empieza a llorar, al saber que lo atraparon. E Iván se compadece de él, y le ruega que ya no pisotee el trigo de su familia, y entonces lo libera. Luego, parece agradecerle, y momentos después se aleja brillando como una estrella fugaz. Sin embargo, Iván nota que el trigo está peor que ayer. Al día siguiente, despierta en un establo, acompañado de un par de hermosos caballos. Además, oye una voz algo rara, y asustado, piensa que se trata de un ser infernal, pero no, ya que al querer atacarlo, el animal lo golpea, y nos damos cuenta de que se trata de un caballo en miniatura, algo extraño. Además se asusta, ya que puede hablar, y le dice que su madre lo envió. Le agradece haberla salvado. Además, trajo consigo dos caballos de regalo, y agrega que hay cosas importantes que debe hacer en el futuro, por lo cual, el caballito lo acompañará. Luego, oye la voz de su padre, ya que todos lo están buscando muy furiosos, porque el cultivo está totalmente destruido, y su nuevo amigo, ahora consejero, le dice que lo puede llevar y que se prepare. Entonces, arranca. Alejándose de casa en un instante, Iván se sorprende de la velocidad que tiene su amigo, pero responde. Eso no es nada, ni siquiera he calentado. Entonces se dan cuenta que olvidaron a los dos caballos que tenía, y propone ir a buscarlos, pero el animal tiene una mejor idea, los llama con un super silbido. Y sí, funciona. Por tanto decide vender a los animales para tratar de reparar la granja de su padre, y sin querer, llama la atención de todos en el reino, y le ofrecen mucho dinero por los dos caballos, pero para él no es suficiente, y decide buscar al hombre más rico del reino. Pero su amigo le dice que mejor lo venda ya. Sin embargo, Iván no lo escucha, y busca al rey. Pero lo que no sabe es que el rey es básicamente un niño, ya que todo el día se la pasa matando insectos, teniendo violentos berrinches, entre otras actitudes raras. Y cuando sale a su balcón para ver con qué se satisfacerá hoy, ve un par de hermosos caballos, y dice que esas hermosas criaturas no pueden ser de un mendigo, así que baja y los toma, por supuesto sin pagar ni un solo centavo. Y su amigo le dice, Felicidades, acabas de regalar los caballos al hombre más rico del lugar. Iván se disculpa por no haber oído sus consejos, pero él tiene un plan, y silba como lo hizo antes. Y los caballos salen corriendo, y el rey tras ellos, así que termina estrellado en unos sacos de harina. Iván recupera sus caballos, y en lugar de escapar, se queda a reírse del rey, y por su torpe decisión, el rey exige ejecutarlo. Pero sus consejeros le dicen que no lo haga, ya que hay mucha gente viendo, y debe aparentar ser sabio y justo. Además no tienen una ley que condene las burlas. Entonces el rey decide engañar a Iván, y le da un trabajo, ya que será el peluquero de animales del reino. Su amigo le advierte que no lo haga, que no acepte. Pero Iván es un terco. Esa misma noche el rey empieza a tener pesadillas, y ve a Iván bailando, mientras que a él le cortan la cabeza. Y al amanecer lo mira con rabia, y se da cuenta que él logra caerle bien a todos, y a todas. Así que no encuentra alguna razón para ejecutarlo. Entonces uno de sus consejeros le dice que hay una misión que pocos podrían lograr, y si no cumple, podrá ejecutarlo por fallar. O quizá muera antes, pero debe encontrar al pájaro de fuego. Iván acepta la misión y le cuenta a su amigo, y él responde que no es el primero que busca al ave de fuego, ya que hay varios que lo intentaron, y hasta sus huesos se hicieron cenizas. Además no es fácil llegar hasta él, deben atravesar dragones y vientos peligrosos, pero aún así él quiere ir. Pero el caballo le dice que a ese pájaro le gusta un tipo especial de nueces, y cuando lo encuentran, Iván se dispone a comer uno ya que tiene mucha hambre, y le dice que no lo haga, ya que todo el que la come termina dormido, así como ellos, y ese es el plan, sedar a la mágica criatura. Entonces llegan a un desierto en donde se dice vive el fénix, y esperan horas y horas hasta que llegada la noche dejan caer nueces, esperando a que algo pase. Y entonces el suelo empieza a iluminarse, y de la arena aparece el ave, quien de manera elegante empieza a comer. Y después de comerse muchas, el ave no soporta el sueño y cae, pero despierta sorpresivamente, y le quita la bolsa de nueces que sobró, y al verse descubiertos, empiezan a huir, y cuando estaban a punto de matar a Iván, su amigo los salva. Sin embargo los empieza a perseguir, Iván quiere defender al caballo, pero no sirve de nada, y la persecución continúa, y se quema todo alrededor, y luego de comer la última nuez que quedaba, cae al lago, y por fin lo atrapan. Sin embargo se siente débil, y cuando se da cuenta que no tiene salida, suelta una lágrima, ya que tiene miedo de morir. Entonces Iván se apiada dejándolo libre, y en son de gratitud, deja una pluma. Su amigo le recomienda no volver al reino ya que lo matarán, porque falló en la misión, pero Iván una vez más lo ignora, y dice que con enseñarles la pluma será suficiente, ya que probó que existe, pero al llegar a la ciudad, y como era de esperarse, el rey lo manda a ejecutar. Iván grita diciendo que no falló, él trajo la prueba de que el ave existe, además cuenta todo lo que pasó, pero nadie le cree, ya que la pluma no parece nada especial, y todos se burlan de él, y cuando su cabeza estaba a punto de ser arrancada, la pluma empieza a brillar, y todos ven a la majestuosa ave del cielo, todo el pueblo se sorprende, y alaban a Iván, diciendo que esto es un milagro, así que el rey no tiene más opción que perdonarlo nuevamente, y lo viste con ropa de uno de sus consejeros. Desde ese día, el rey vive preocupado, ya que Iván puede controlar a un ave poderosa, y cuando quiere, es de día o es de noche. Entonces uno de sus consejeros le dice al rey, señor, usted es joven y apuesto, así que es momento de casarse, además debe darle una reina al pueblo, y asignan a Iván una tarea imposible, y si falla, será ejecutado, resulta que lo enviarán a buscar a la doncella del reino de las alturas, para que sea la futura esposa del rey, y por supuesto, nadie jamás ha podido cumplir esa misión, como era de esperar, Iván acepta la tarea, y todos le dan buenos deseos, pero su amigo le dice que no tiene posibilidades, ya que la montaña a la que irán es demasiado alta, y está muy congelada, pero empiezan a subir hasta que llegan a la cima, en donde ve una gran entrada de hielo, y al querer entrar, una pared invisible lo derriba, y el caballo tiene una gran idea, ya que pueden usar la pluma del fénix para tratar de derretir el hielo, y funciona, pero por poco, el caballo muere en el intento, menos mal logra salvarse gracias a la nieve, Iván logra entrar al castillo sin zapatos, ya que se quedaron congelados, entonces aparecen varias doncellas, y todas parecen iguales, menos mal la pluma le ayuda a encontrar a la verdadera, y la despierta, pero la doncella lo mira decepcionada, ya que esperaba algo más que un campesino, y no, no está contenta, el punto es que luego la saca de su cama helada, y admira su gran belleza, y al salir, la princesa intenta caer al vacío, ya que está cansada de los cobardes reyes que no se atreven a venir ellos mismos, y toma una decisión, no se casará jamás, Iván trata de detenerla, pero no lo logra, entonces salta con ella, y encuentra a la princesa que está usando su falda como un paracaídas, y logra sujetarse a ella, pero resbala y termina cayendo, sin embargo lo rescate y le pregunta por qué saltó, e Iván responde que quería estar con ella, pero se da con la sorpresa que su falda se rompió, y para colmo de males, el vestido por completo se desprende, el caballo los ayuda y resulta que también tenía alas, entonces sujeta a la princesa que se desmayó por la caída, y decide llevarlos a un lugar seguro, mientras él la contempla, se enamora de la doncella, y cuando está a punto de besarla, su amigo le dice que será la esposa del rey, pero Iván dice que quizá las cosas cambien, además ella oyó todo, y al parecer también le cae bien, y cuando llegan a la ciudad, todos admiran su belleza, pero el rey está terriblemente furioso ya que debe perdonarlo una vez más, y lo peor es que siente que pierde autoridad, ya que todos lo admiran y aman más que a él, pero Iván no es feliz, ya que a pesar de que le darán cosas de oro y plata, además de joyas, se siente pobre ya que ama a la princesa, así que por la noche cuando todos duermen, decide visitarla, y ella se alegra de verlo, además le trae un regalo, y así confirma sus sentimientos por el joven, pero interrumpen en el momento más romántico, y le cierran la ventana, y es que aparece un hombre asignado a vestir a la princesa para la boda, pero nada le gusta, así que toma su ropa y va vestida de pirata, y cuando llega la hora, ve al rey, y se da cuenta que no es lo que esperaba, ya que podría ser su padre, entonces ella finge ser feliz, y empieza a poner excusas para retrasar o evitar la boda, ya que menciona que necesita el anillo de su abuela, que se ha perdido en el mar, y no tiene idea de donde puede estar, pero por sorpresa, entra Iván diciendo que él puede encontrar el anillo, así que echa a perder su plan, su amigo el caballo, le pregunta como es que piensa encontrar algo, que ni la dueña sabe en donde está, y preocupado por la noche, su madre le da una visión, y es una ballena en el cielo, además el viento le responde que el anillo está dentro de esta criatura, que se convirtió en una isla, además le muestra por donde debe ir, así que parten cuanto antes, cruzando el cielo victoriosos, pero choca con unas aves, lo que causa que se caiga una vez más, menos mal sabe nadar, entonces descubre enormes cadenas por todas partes, además una enorme ola que se aproxima, ellos logran evadirla, y descubren que lo causó la ballena. Mientras secan su ropa se preguntan por qué ataron a la ballena con cadenas, además quién pudo hacerlo, entonces ella hace sonidos como si tratara de comunicarse, menos mal el caballo entiende ballenés y dice, tonto, tonto he sido, ya que por error se tragó unos barcos, y fue atado como castigo, pero no sabía que aún viven dentro, y empieza a llorar, Iván planea hacerle estornudar, así que ingresan por su nariz, y dentro aparece otro mundo, además que tiene un buen olor, entonces le dice que trate de hacerle cosquillas con sus alas, y el plan funciona, hasta que... Salen disparados de su cuerpo, lo que causa que las cadenas se rompan, y que los barcos sean liberados, contentos ven a la ballena sumergirse y ser libre, sin embargo se dan cuenta que olvidaron algo importante, el anillo, pero no es problema, ya que la ballena se lo envió con un cangrejo, y si, es el anillo que tanto buscaban, pero Iván no se alegra, al contrario, su rostro se nubla de tristeza, ya que no quiere que su amada se case con el rey, y en la ciudad ella sueña con Iván, y cuando llega decide visitarla, pero no se dio cuenta que el consejero del rey lo vio, y piensa que el caballo es un demonio, entonces planea una emboscada, Iván entra por las ventanas gracias a la pluma del fénix, y ella lo recibe muy contenta, mientras los guardias rodean todo el lugar, y la princesa se sorprende, ya que encontró el anillo que buscaba, y él aprovecha en decirle sus sentimientos, pero en ese instante, los soldados entran violentamente despertando al rey, él mira por su ventana, y ve a un animal volador, y asustado le dispara, Iván no puede hacer nada, y después de arrestarlo, lo encierran, además pierde todo lo que había ganado hasta ese momento, y lo acusan de tratar de secuestrar a la doncella del rey, y algunos lo acusan de haber hecho un pacto con el demonio, horas después alguien toca la puerta de la princesa, y es un pollito, quien quiere que lo siga, y resulta que el caballito lo había enviado, él se salvó, pero tiene un ala lastimada, pero la princesa le cuenta que metió la pata, y todo por ayudar a Iván, resulta que inventó al rey que tiene una fórmula mágica que puede hacerlo más joven, y todo esto para que ambos sean felices por mucho tiempo, además no quiere quedarse sola, y es una receta que le dio su abuela, esta consiste en meterse en tres calderas, el primero con agua hirviendo, el segundo con agua congelada, y el tercero en leche hirviendo, y le dice todo esto para que el rey muriera, ya que no podría salir del primero, sin embargo el plan no funcionó, ya que le aconsejan al rey que Iván pruebe el ritual, total él será ejecutado, y agrega que esa fórmula es verdadera, pero para que funcione necesita tres ingredientes, el primero es el anillo que encontraron, el segundo es la pluma del fénix, y por último la flor de vida, este último ingrediente se encuentra al borde del mundo conocido, entonces el caballo se compromete a conseguirlo hasta antes del mediodía, y como ya no puede volar, deberá ir corriendo. A la mañana siguiente, el pueblo espera un gran evento que fue anunciado desde el balcón del rey, y traen los tres contenedores gigantes, entonces aparece el rey y su gente, además de la princesa, luego buscan a Iván, mientras que su amigo corre con todas sus fuerzas, inclusive venciendo el día de la noche, el rey le dice que está dispuesto a perdonarlo siempre y cuando sobrevive al ritual, y es cuando Iván le dice sus últimas palabras, y menciona que perdió a un amigo ayer quien dio la vida por él, y alguien es el culpable, señalando al rey, molesto, el rey no acepta más palabras y lo empuja en el primer recipiente, y gracias a la princesa que lanza su anillo, Iván sale volando del agua hirviendo y cae en el agua helada, menos mal, el fénix controla su pluma de alguna manera, y sale volando del agua helada causando que caiga en el último recipiente, y su amigo aún no llega, y apenas si pudo encontrar la planta, la cual le da un mensaje, para poder recoger la planta uno debe morir en el proceso, pero igual lo hace. Pasado unos segundos el pueblo empieza a retirarse ya que piensan que Iván murió, pero en ese instante algo cae del cielo, e Iván sale del recipiente con una luz divina, la cual lo lleva hasta su amada, y convencido de que funciona, el rey salta, pero una burbuja gigante se eleva con él, y todo el pueblo se burla, y furioso amenaza a todo el mundo en ejecutarlo, pero el viento se lo termina llevando, no sabemos a donde, entonces el pueblo se preocupa ya que no tienen rey, y algunos nombran a Iván, y todos están de acuerdo en que si, él sea el nuevo rey. Iván no está feliz ya que perdió a su amigo, y luego tratan de buscarlo por todas partes, y lo encuentran desconsolado esperando su muerte, y tratando de matar a una mosca quien le quitaba la inspiración de ese momento, y cuando ve a su amigo, le dice que morirá pronto ya que la flor le dio ese mensaje, Iván lo abraza y le dice que lo quiere mucho, no se imagina la vida sin su amigo, pero la princesa le dice que eso no es cierto, ya que su abuela le dijo que la flor le dice lo mismo a todos, pero si no hubiera arrancado la flor, hubiera muerto en verdad, ya que la flor de vida aborrece a quienes no tienen el coraje para terminar lo que empezaron, sin embargo Iván continúa abrazando de felicidad a su amigo, así que todos viven alegres y felices por siempre y para siempre, espera espera, tienen planeado una secuela para descubrir ciertas cosas que no tuvieron explicación en esta parte, solo espero que el video te haya gustado y sobre todo entretenido, nos vemos en el próximo video, adiós, suscríbete y dale un me gusta, muchas gracias. Chau.